Me tienes que dar la patita, muy bien Un trocito solo, pequeñito, pequeñito Pequeñito, así de pequeñito, vale Y ahora me tienes que dar un besito a la mamá Un besito, un besito Venga, dame un besito Un besito mamá ¡Hala! Ese ha sido en plan romántico, ¿eh? Ese besito Me lo sueles dar en la mejilla